Música ¿Libre? Ok, voy a meter libre Acabo y a suerte que el Instagram te ves como Gorgo de Simpson Te diste cuenta que eres maricón Sabes que el interpreto dentro de la oración es tan puta Y les une una foto en calchón solo para que le regalen un corazón Ahora dice que le regalen un corazón Este Gorgo sale en Instagram como Simpson Aparte don Sponfa como su padrón Así que yo te pongo, mira como te escupo fuego Y se los vamos en 3, 2, 3, 4 Un grado no te vas hecho hoy un orificio Dentro de la batalla será sacrificio No me digas voz de esponja, te va de hecho un orificio Menos si al frente tiene a Patricio Él tiene al Patricio Sabes que acá te das como novita Porque en el Instagram esta mango en gordo le hacen bullying Así que voy a hacerte como me gusta que tú no eres la diva Si sabes que eso lo quemas activa Te diste cuenta que eres maricón Eres que pensaba que conciencia y seguidores Me iba a patrocinar a vidas Mira la ignorancia Estoy improvisando porque este dice que sale de este Instagram desde la infancia Y a farmacia otra vez que das como las vitaminas Sabes que aquí yo en el auditivo Si sabes que soy sensativo Si soy emotivo Disfruta tus 24 horas que tienes vivo Tiempo fuerte ese aplauso La siguiente es libre Comienza el señor Duke Otro round El round siguiente Si te diste cuenta que en la base me he vuelto un referente Si me he vuelto un referente Si me he vuelto un referente Si me he vuelto un referente Así de entre el round más ya no aguanta Ya es suficiente Mira, mucho rencor, mucho contenido Mucho bla, bla, bla Así que voy a hacerte como te atora Voy a hacerte acá, mira, como canta y flora Lo quito porque aquí voy a hacerte En pocas horas Te ríe, te ríe Me diste cuenta que quedaste chiquita Claro que tiro contenido Lo que la cultura necesita Por eso es que contra mi ender beat Te quedaste chiquita Se vuelve para casa Lo siento, mi compita Mi compita Acá voy a hacerte que mi flow te excita Voy a hacerte como, como te corta Mira de esta forma porque la electricidad te mata a ti Como la vamos tranquila metiendo freestyle Con el flow más de ti Por eso es que tú Dentro de mi aquí te mueres Si contra mi simplemente mueres Tu contenido a mi no me hiere Como me va a excitar Si para empezar es del repudio de las mujeres Última Freestyle que a ti te mata Este negro no entiende Porque ya sabes como te mantiene Toda la gente escucha tu contenido A la mierda Freestyle por eso que a ti te encierra Tiempo Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Fuerte la decisión A la cuenta de 3, 2, 1 El señor Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Gracias.